El es Francisco Treviño, él es seleccionado también de Badminton de México, seleccionado también del Estadio de Nuevo León, rumbo a Canadá. ¿Cómo te sientes por esto? Muy feliz, estoy muy alegre de haber logrado algo más de lo que yo esperaba, tantos años de entrenamiento al fin dieron su fruto de estar arriesgando fiestas o cosas así. Finalmente ya el gobierno del estado ya nos está apoyando y se pudo hacer este proyecto y estoy muy feliz de poder ir a visitar otro país y haciendo lo que más me gusta. ¿Cómo crees que te sirva este intercambio que vas a Canadá ahorita, después de entrenar siempre en México, ahora vas a entrenar en Canadá? ¿Cómo crees que te sirva esto a ti? Principalmente subir mucho de nivel porque son nuevas formas de juego, son nuevas opiniones, son nuevos tips de nuevos coaches, nuevas amistades, nuevos sparrings, es algo completamente nuevo, ojalá y nos sirva a todo el equipo que va de Nuevo León y que esto vaya para arriba y a ganar la siguiente Olimpiada mejor que el año pasado. Muy bien, ¿tus objetivos como badmintonista? Badmintonista, primero que nada, seguir superándome, conseguir cada vez más cosas de las que he pensado, seguir obteniendo triunfos, estar entrenando al 100 y si se puede seguir haciendo proyectos como esto para conocer más y conocer más sobre este deporte. Muchas gracias y feliz viaje. Gracias.